Bueno, hola, buenas tardes. Tito González para Deportes 4. ¿Cómo están siendo las horas después de ese coliderato? Yo sé que usted el otro día no quería pronunciar la palabra, pero ahora mismo está de moda usted y su equipo. Buenas tardes. Nos ocupa ahora el Sabadell. Bueno, lógicamente aparcamos la liga con la satisfacción de ver a los sevillistas contentos, con la responsabilidad de mantener una línea al alza todo lo que podamos, porque siempre procuramos encontrar y buscar las mejoras del equipo. Y la siguiente estación es el empezar una competición donde el Sevilla tiene su historia muy reciente, donde tiene lugar, donde se ha sentido con un camino donde ha conseguido hacer feliz a muchos sevillistas, siendo campeón en dos ocasiones, y donde tenemos una historia muy reciente con una de las mayores decepciones en mi estancia en Sevilla, que es la eliminación hace un año en esta eliminatoria con el Racing de Santander. Entonces se unen las dos cosas, pero la liga aparcada porque de las experiencias se tiene que sacar conclusiones. Eso no quiere decir que en su momento nosotros dejáramos la copa, porque no es ni mucho menos fue así, sino que encontramos un equipo que fue capaz de ser mejor que nosotros, aún estando en dos divisiones por debajo. Entonces ahora nos encontramos a un Sabadell donde tenemos el máximo respeto, donde sabemos que nosotros en el momento que bajemos nuestras prestaciones o que no le demos la importancia necesaria, pues nos pueden ganar y nos pueden superar. Y la responsabilidad y la atención sobre esta eliminatoria donde queremos trazar un camino, pues nos llama a que mañana tengamos que estar presentes en Sabadell y con la idea además de crecer y con la idea de hacer algo importante en la copa y con la idea de que la copa tiene que ser importante para nosotros y toda la importancia en ese sentido la vamos a poner. Hola, míster. Manolo Martín de Canal Surradio. Entiendo y valoro además el discurso de la prudencia que nos acaba de decir, pero si usted no fuera el entrenador del Sevilla y viera al Sevilla segundo, supongo que le llamaría la atención, ¿no? ¿Qué pensaría? ¿Sabes lo que pasa? Que el año pasado llegamos a ir colistas y siendo colistas pues estaba aquí igual y tenía que defender que el equipo, que tenía que creer en el equipo, que teníamos base para crecer, que teníamos que tener la paciencia suficiente y la velocidad que lógicamente te exigen los resultados para que el equipo se hiciera cuanto antes. Entonces, a la situación inversa, positiva, tengo que seguir con aquel mensaje de decir que nos faltan cosas por crecer, que tenemos que conjugar bien los futbolistas que han llegado a esta temporada con los que están, que el trabajo hacia mejoras no puede parar y que todo eso con 22 puntos, mucho mejor. Que queda mucha liga, que normalmente los equipos llamados a estar ahora mismo con nosotros, incluso por debajo nuestro, pues la inercia normal es que vayan dando pasos hacia adelante y en esa dificultad que nos vamos a encontrar nosotros, pues desde luego no queremos renunciar al momento y tampoco queremos decir que ese es nuestro lugar natural. No, pues es un lugar donde nos sentimos cómodos, nos sentimos felices, donde creo que es merecido, pero que no es más que el momento. Y disfrutamos del momento trabajando, disfrutamos del momento con otra competición que nos exige mucho, que es la Copa del Rey, donde los aficionados también pues quieren que el Sevilla le ofrezca cosas y eso es lo que vamos a procurar. Lo que sí tenemos muy claro es cómo hacerlo y cómo quiero yo mañana ganar en Sabadell. Quiero ganar con el equipo al completo. Quiere decir que tenemos que tener futbolistas preparados, para eso insistimos en el trabajo del día a día, para eso insistimos en darle partidos a jugadores donde tienen que dar ya el rendimiento y además de todo eso seguir su preparación para cuando sea todavía más necesario su presencia o que ellos se lo ganen y mañana es ese día. O sea, de ir a competir a Sabadell para ganar, darle la importancia a la Copa del Rey con futbolistas que también tenemos que darles ese paso de estar. Y que yo confío en ellos, por eso juegan. Y porque creo que además son futbolistas que nos van a ayudar mañana, que nos van a ayudar en el futuro y que es necesario que denle esa competitividad al equipo y que mañana es una buena oportunidad. Buenas tardes. Miguel Ángel Chazari de Muchodeporte.com ¿Le encuentre alguna explicación a que el equipo sea tan experto en los momentos claves en el último minuto? Turín, Campos del Betis, Valencia, ahora lo del Villarreal. Hay quien piensa que es suerte, ¿no? Pero claro, cuando ocurre tantas veces no debe ser solo suerte, ¿no? ¿Qué opina usted? Bueno, hay una cierta mezcla de todo. ¿Cuál es la exactitud y la respuesta? Pues solamente nos tenemos que ir a cómo ha ocurrido. Pues que el equipo ha tenido coraje. Que el equipo ha madurado, se ha preparado. Cuando empiezas ganando, se te ponen las cosas de cara y afianzas ese minutaje en juego, pues las cosas son más fáciles para todos. Incluso para los jugadores. Hay jugadores que sobre inercias positivas pues van bien. Pero tenemos que trabajar sobre inercias no positivas. Adversidades en cuanto a resultado o en cuanto a adversidades no a resultado, sino en las dificultades del partido. Y eso es una madurez que creo que el equipo, aparte de trabajarlo, hablándolo, en los entrenamientos, en las experiencias de los partidos, que es la mejor arma. O sea, nosotros en el año pasado aprendimos a competir 120 minutos. De 120 minutos a 130. O sea, que el último penalti de una eliminatoria es muy importante y estar preparado para que llegue eso. Y eso es, creo, un asentamiento, pero que la prueba va a estar otra vez en cada partido. O sea, mañana tenemos otro partido de 90 minutos. Y ser capaz de competir 90 minutos, pero que ya no es incluso con una adversidad de resultado. Sino que yo quiero que mi equipo vaya ganando, perdiendo, con el resultado que sea 4-0 o 0-4, que el minuto 85 siga vivo. Siga vivo en el juego. Porque al final, cada minuto de partido tiene algo que ofrecer. Lógicamente, si es un resultado parejo, más. Si es un resultado que vas perdiendo, mucho más. Vamos a ver, yo respeto que los que hablen... Yo tengo una teoría muy clara y un aprendizaje muy clara de lo que para mí es la suerte o lo que es la buena suerte, lo que es el azar, lo que no es el azar. Y yo lo aplico para mí y para los que están conmigo. Y además, mira, uno ve el partido a primera vista y tiene que ver muchas cosas y a todos no llega. Yo siempre he dicho que hay seguramente mucha gente que sabe más de fútbol que yo o que mis técnicos. Pero lo que nadie llega es a lo que llegan los técnicos y llego yo, que es a ver entre todos nuestro partido, ha sido posiblemente hasta diez veces. Entre lo que lo veo yo, entre lo que lo ven mis técnicos, hasta diez veces. Y de ahí buscamos sacar conclusiones. Y cosas que yo no vi el domingo a primera vista, lo vemos ahora. Y en base a ello trabajamos. En base a ello. Y la primera conclusión, el domingo el equipo hizo, para mí, un muy buen partido. No fuimos inferiores al Villarreal. Hicimos méritos para ganar. Y la diferencia estuvo en contra que ellos tuvieron mayor eficacia final en situaciones muy puntuales sobre nuestra área para crear tres ocasiones buenas de gol. Y nosotros tuvimos muy buena creación hasta el área y el otro día no tuvimos sobre unas entre diez y quince acciones para poder marcar la última diferencia para ser gol. Estuvimos acertados. Pero para mí eso es muy positivo. Porque es generar y luego dar la confianza a gente que el domingo posiblemente también fruto del trabajo defensivo del equipo contrario que fue muy bueno en la que no tuvimos el acierto de hacer la última acción. Pero para mí el equipo hizo un muy buen partido. Entonces, de las sensaciones hacia el partido de que hemos tenido un poquito de suerte, buena suerte, cómo catalogarlo, no le doy importancia. A lo que doy la importancia es que el equipo vaya dando pasos en crecimiento. Si el otro día hizo cosas muy bien contra un buen equipo y que nos midió, refrendarlas, mejorar los aspectos de finalización última, de tener tranquilidad un poquito más de acierto en esa situación. Que va mucho en la confianza en que provoquemos situaciones de esas. Y para mí es positivo. Y luego, las consecuencias finales de cómo el equipo fue capaz en los últimos minutos de empujar. Bueno, yo creo que también el equipo, aparte de madurar en eso, en el Sánchez-Piljuán lo que siempre decimos, se siente además con ese empuje de la afición y eso es importantísimo. En casa todavía es más fácil hacer lo que fuera porque en casa esos arreones de necesidad tienen que estar porque además hay un momento que es muy importante utilizar la cabeza. pensar, analizar con frialdad. Pero hay un momento en el entreno de juego que ya solamente tira el corazón y el corazón lo tenemos que empujar todos. Cada uno el suyo, los que están al lado, la afición y eso ya en un momento va solo. Y esos últimos minutos pues el equipo lo tuvo. Y esa, no sé llamarlo fe, esa llamarle suerte, esa llamarle buena suerte y a que otros le llamen como quieran. Da igual, darle el nombre que queráis. Pero eso va en todo, yo creo. en todo, en todos y en las necesidades, en los momentos de que necesitamos del aliento último pues cada uno lo aportó. Y eso es positivo. Pero también yo contaba con la letra, yo he vivido eso a la inversa. Yo me he ido aquí en el minuto 92 con un gol que me eliminaba y me quedé pues con cara de tonto como queda. Entonces, que esas situaciones también se van a poder vivir. Ahora bien, todos hay que trabajar para que no las vivamos en contra y saber manejarlas. Pero alguna vez tocará también como ha tocado. Y ahora, pues bueno, aquí tenemos la suerte, buena suerte, la confianza, la fe, el coraje, la valentía, el empuje, la necesidad, el sentimiento, el sevillismo, el nunca se rinde. pues lo tenemos y lo hemos vivido y lo querremos tener siempre. Vamos a ver si lo llevamos dentro en todos los sitios. Mister, jugó usted con dos delanteros. Quería saber si quedó 100% satisfecho con, digamos, la experiencia y cuáles son los pros y los contras que habrá estudiado una vez que ya ha visto el partido usted y sus técnicos diez veces. ¿Seguirá apostando o no seguirá apostando por esa idea? Muy satisfecho. Muy satisfecho porque yo nunca voy a criticar la actitud y la actitud estuvo y las intenciones estuvieron. Faltó el acierto pero a mí el acierto me preocupa menos. Me preocupa menos porque estoy seguro que el acierto estando queriendo trabajando llegará y el otro día por ejemplo Kevin Gamero después de tiempo jugó en Lieja llevaba el tercer partido de la semana después de tiempo sin jugar pues el otro día todavía le falta adquirir otra vez sensaciones confianza son muchos ¿cuánto tiempo llevará Kevin Gamero después del otro día ¿cuánto tiempo llevará sin jugar en Sánchez-Pijuán? Mucho eso también al final es una cosa que está ahí el otro día por ejemplo Carlos Baca hizo un partido que quiso al final acababa marcando su gol de penalti que el anterior vete en casa había fallado que esta vez lo necesitábamos más y él con confianza lánzalo pero no hizo un partido no estuvo claro ese día ese partido tranquilo hay que seguir fomentando ser capaces de ir creciendo ser capaces de ir automatizando sobre dos puntas en este caso para que podamos tener esa alternativa de juego y poder utilizarla y el otro día me quedé satisfecho lógicamente creo que tenemos que mejorar aspectos y creo que el otro día faltaban cosas todavía pero que más un poquito más en la confianza el hecho de que también vayan teniendo minutajes juntos Baca y Kevin o Yago porque no lo han tenido mucho el año pasado hubo muchas situaciones pocas veces quiero decir porque salieron bien cuando y muchas veces además en situaciones de segundo tiempo de combinar con Baca y Gameiro con buen rendimiento entonces tenemos que trabajarlo pero eso va a ser una cosa de que de la misma manera que habrá necesidades momentos de jugar con esos dos puntas que pueden ser de los tres que estamos planteando cualquiera de los dos y la otra de que juguemos con un enganche más claro y tampoco es descartable que un día podamos jugar con tres claramente centrocampistas por dentro Una y buenas tardes Antonio Delgado Roy el decano deportivo ha mencionado usted a Yago Aspas está jugando muy poco creo no termina de coger la forma parece ¿cree usted que la falta de minutos le puede perjudicar emocionalmente y bueno que al final le lastre su puesta a punto después del año que tuvo ¿cómo está de ánimo? Yago Aspas primero tiene una actitud muy buena está implicado dentro totalmente totalmente le estamos preparando desde pretemporada con la idea después de un año sin jugar para que cuando esté en el juego esté con rendimiento a mí lo que más me preocuparía es ponerle un día y que no esté y hay una cierta protección que es una responsabilidad nuestra para intentar acertar en los momentos que jueguen los futbolistas para que estén bien lo que no quiero es ponerle el caso igual que Yago Aspas para los demás pero ponerle cuando estoy convencido de que ahora está bien es el momento ya está dando pasos ha evolucionado pero es verdad que en pretemporada cuando llegó y lo hablamos con él las conclusiones eran le va a costar todavía entrar al ritmo que necesitamos que esté ha ido evolucionando está cada vez mejor ha ido jugando minutos posiblemente menos de los que igual algunos esperan porque tienen esa esperanza de verle en su mejor versión incluso la de él incluso la nuestra pero yo quiero que cuando juegue lo haga bien que esté preparado y él ha jugado lo que ha jugado hasta ahora hay momentos que ha estado mejor otros momentos que todavía le falta hizo un buen gol en Rilleca pero todavía no le hemos visto detener el juego en las condiciones que queremos verle y ojalá sea cuanto antes ojalá sea y el trabajo de él no hay ninguna duda porque él está poniendo todo de su parte y eso es verdad o sea lo más importante para mí es la actitud que está teniendo ahora esperemos pues entre todos conseguirlo porque eso al final el tema de que ya Guaspa nos dé un rendimiento alto que todos esperamos y una responsabilidad de todos del jugador mía del club de todos y yo a mí me parece bien que la gente esté expectativa y con ganas de verle y ojalá el día que salga ya un poquito con más miotaje pues consiga que todos pues veamos eso y si no lo es insistiremos Hola Ney Leandro Ilesez de La Sexta usted hablaba antes más que de suerte de fe y otros factores que ha comentado ¿cree que será suficiente para aguantar el tirón en la parte de arriba durante toda la temporada? Tirar de fe me refiero Nosotros no podemos pensar creo que nos equivocaríamos si pensamos más allá de lo que tenemos en el momento porque si vamos si nos centramos en cada partido la dificultad para ganar para el partido para nosotros es muy alta nosotros somos un equipo con jugadores importantes jugadores determinantes pero no tenemos los dos mejores jugadores del mundo que son Messi y Cristiano que ellos si te arreglan partidos aparte que luego tienen todos los que tienen alrededor también pues son posiblemente también los mejores en su puesto son los elegidos máximos de todo el planeta mundo como futbolistas que están en el Real Madrid de Barcelona y ellos dos son los dos mejores yo creo que no hay mejor jugadores que ellos más determinantes entonces nosotros no los tenemos entonces nosotros tenemos que jugar con otras cosas tenemos que jugar más con el equipo con nuestras individualidades pero sobre todo dentro de un servicio al equipo y es bueno eso lo hizo el Atlético de Madrid pero es verdad que el Atlético de Madrid lo hizo eso bueno con muchísimo mérito y también con un crecimiento importante entonces nosotros tenemos que buscar nuestro camino y no renunciar a cada partido pero nosotros por ejemplo para hablar de la liga como estabas hablando y dándole la importancia al Sabadell que es mañana y el análisis del Sabadell nosotros el domingo jugamos en Bilbao un partido que es muy difícil bueno para todos sea difícil pero quizá para ciertos equipos es más difícil quizá para el Madrid y para Barcelona es más fácil ganar ciertos partidos para Sevilla ganar como estamos ganando pues es más difícil que el Real Madrid y Barcelona tenemos que hacer las cosas mucho mejor en todos sentidos para poder superarles y esa es una realidad entonces ¿cuántos seamos capaces? no lo sé yo me siento el domingo para mí el partido del domingo vuelvo a insistir no dejo del lado el Sabadell pero ahora que hablamos dándole a hacer un resumen de la liga el partido del domingo es no sé cómo catalogarlo yo te deje del Villarreal que era el partido más importante porque consideraba el más importante de lo que estábamos jugando hasta el día de hoy hasta el día del domingo y ahora el Bilbao ocurre lo mismo es un rival directo que está más abajo que a mí me ha pasado fue la referencia por encima que quedó el cuarto que fuimos ahí para poder superarnos a los 3-1 en un partido en el que ellos muy a conciencia pues lo prepararon y nosotros estábamos inmersos en Europa League y también lo hicimos pero no pudimos entonces el domingo pues para mí es un reto a mí además jugar contra el Tribunal en su estadio es precioso y es un reto y la dificultad a mayor dificultad mayor reto mayor satisfacción del poder conseguirlo y eso es pero bueno sigamos hablando del Sabadell Le quería hacer también otra pregunta parece que a ex entrenadores le resulta complicado celebrar goles en los que fueron sus estadios le ocurrió a usted en Valencia el año pasado le ocurrió a Marcelino hablo de los insultos y de la repercusión mediática que ha tenido no sé qué opinión tiene usted de lo que le pasó a Marcelino y si para usted existe un cierto paralelismo con lo que ocurrió en Valencia a ver como yo creo que es sencillo explicarlo vamos yo procuro ser respetoso con todo el mundo pero hay un hay un una línea del respeto donde se cruza con lo competitivo yo creo creo mucho en el entrador competitivo creo mucho el entrador que transmite competitividad en cada acción creo mucho en el entrador que empuja a diario hacia sus jugadores a la exigencia hacia la la proactividad constante entonces es muy difícil estar tú deseando tanto meter un gol y ganar es muy difícil desearlo tanto sentirlo tanto ser cuando un jugador marca un gol explota alegría y a ese le perdonamos que pegue 10.000 brincos pero el entrador que lo siente así claro muy difícil sujetar eso pero yo insisto yo lo celebro por mi equipo y solamente por mi equipo porque si no hiciera a lo mejor podrían decir pues no lo siente y sería la peor crítica que puede recibir uno decir no siente lo que consigue para su equipo entonces yo lo como algo natural que al final piensas sobre él pero en su momento no lo piensas no quiero cambiarlo o sea a mí no me va a cambiar que pueda yo celebrar un gol con mi equipo con mis jugadores con mis ayudantes con nuestra afición yo no puedo dejar de celebrar eso que igual en ciertos lugares tienes que tener un poquito de tendencia a joder pues sé un poco frío pero es muy difícil en un momento de tal explosión de alegría cuando tú marcas un gol que puedes ganar un partido y ya no digo lo que nos hubo de a nosotros porque encima era algo todavía en un contexto mucho más concreto y muy claro ¿cómo voy a yo a dejar que explote si explotas? entonces yo lo entiendo y entiendo desde el respeto o sea yo lo hago por nosotros por lo que yo represento por la responsabilidad pero ¿sabe lo que pasa? que a mí personalmente me ha ocurrido por cómo soy pero que quizá digo ya pero es que quizá es eso lo que me ha hecho a mí dar pasos o sea yo salí del Lorca me fui a Almería y cuando ganamos 4-0 al Lorca pues celebré los goles y cierta gente del Lorca pues dijo joder porque lo celebra tanto digo pero es que con el Lorca lo hice gané contra el Real Unión en Irún con amigos míos mis familiares que son de allí que lógicamente querían que ganase yo pero con mucha gente que había convivido conmigo y que quería que ganase el Real Unión y yo salté al centro del campo o sea no salté con el grupo de jugadores cuando marcamos el gol final que era el que nos ascendía a segunda división A y a ellos les dejaban en segunda B tengo que sentir pues recorrí también 50 metros de carrera para echarme encima del que marcó el gol y entonces lo hice en su momento lo hice luego con el otro equipo cuando estaba con el Valencia yo gané en San Sebastián en el minuto 92 1-2 un partido que para nosotros era importantísimo en navidades y el presidente entonces dijo joder porque Unai lo celebra así y entonces le dijo joder porque Unai está defendiendo lo suyo y porque se juega en lo suyo y siente lo suyo con su gente bueno me estoy alargando demasiado yo creo ya lo hice ayer en la universidad no tengo que hacerlo hoy que más corto pero bueno quiere decir que ya está que yo con el respeto la parte competitiva que uno tiene hacia su equipo y respeto a su afición que al final si no hubiese sido así podrían decirle oye este no siente a mí es la peor crítica que pudiese recibir que luego pues a algunos le sientan mal pues bueno pues esto es así el fútbol yo digo una cosa yo lo que procuro yo yo lo que procuro es no entrar yo he tenido muchísimos insultos muchísimos y claro yo lo que procuro es que me entren por aquí y salgan por aquí y que no dañen mi cerebro que entra aquí sale por aquí y no dañen mi cerebro y no me altera mi concentración pero no es fácil yo procuro hacerlo y a veces lo he conseguido la mayoría de las veces menos mal alguna vez pues sí que suelto por ahí dentro sí que me vea un bueno pues también tenemos que decirlo nosotros pero para nadie lo digo para mí mismo y para el aire bueno ya está ya me digo que va a ser demasiado buenas Unay José María López y Arribas volviendo al partido de mañana ha dicho que quiere meter a jugadores que deben dar un paso y centrándonos en el centro del campo se lesionó a Yeriborra envía hasta sancionado puede ser el día que por fin vuelva Cristóforo de su lesión vamos al entrenamiento de tarde el domingo el equipo hizo un gran esfuerzo hay futbolistas que llevan muchos partidos yo quiero mañana tener rendimiento y hacer un equipo competitivo para ganar esta eliminatoria vamos a verlo cómo están los jugadores la lesión de Yeriborra los tastoca porque bueno independientemente de de juegue más o juegue menos Yeriborra es un jugador implicado comprometido siempre suma para lo que sea y es una pena su lesión porque porque es verdad que lo vamos a notar en el sentido de lo que él aporta al equipo a partir de ahí Cristóforo lleva tiempo sin jugar pero está entrando muy bien está entrando muy bien él tiene esa casta uruguaya de carácter y él tiene ganas o sea lo demuestra cada vez que compite un baulamiento dice míster que quiero jugar ya y tenemos que ver cuándo es el momento de si está preparado para entrar de inicio o no yo sí lo veo preparado para entrar de inicio pero lo vamos a decir entre esta tarde y mañana lo decidiremos vamos a ver porque tenemos que buscar un poco también todo el complemento del equipo como está no es lo mismo si dispongo de gente como llega hoy como está para jugar mañana teniendo en cuenta que otro partido el domingo también muy duro que nos viene luego otros tres partidos o sea con todo tenemos que hacer un equipo de rendimiento competitivo para mañana para ganar al Sabadell y ahí lo veremos pero sí es verdad que hay gente que tiene que entrar y Cristóforo es un jugador que tiene posibilidades no sé si de inicio o después pero tiene posibilidades y además más con la lesión de Iborra y quería preguntarle también qué le parece que esta eliminatoria al Sevilla se le han adelantado igual que al Real Madrid porque el Madrid no puede jugar el 18-19 creo por el mundialito el Sevilla sí podría pero por lo visto la LFP tiene previsto situarle unos partidos amistosos antes de las vacaciones de Navidad prefiere una ahí que tal y como se ha configurado el calendario o qué le parece que el Sevilla vaya a echar prácticamente desde mediados de diciembre hasta primeros de enero sin tener un partido oficial bueno pues eso es el calendario así lo ha puesto entonces el Real Madrid tiene que jugar el mundialito nosotros no vamos a jugar lo que sí creo que es mejor jugar partidos algún partido que sea importante que estemos en actividad a no jugarlo ah que tenemos que irnos a jugar lejos pues bueno pues es una parte más del fútbol que nosotros estamos expuestos a ello y creo que lo que sí necesitamos todos es vender bien nuestro producto si la liga de fútbol profesional está trabajando en ello pues yo desde luego no voy a ser el que ponga cortapisas yo creo que es bueno y que el fútbol lo traslademos aquí dentro y que tenga también tenga fuera su interés para la gente de otros países que así lo es yo me quedé sorprendido en el Sevilla cuando ahí pasado fuimos a Colombia estuvimos en Ecuador y estuvimos en Chile la repercusión de fútbol español o sea nos conocían vino Pacho Maturana y se sentó con nosotros y nos admiraba un entrenador que ha tenido con un historial muy importante que ha estado en España con la selección colombiana nos admiraba Osorio que era campeón con el Atlético Nacional allí de la liga en su país nos admiraba y la gente te seguía te conocía y eso creo que es bueno entonces ahora que la liga de fútbol profesional siga potenciando eso como cuando fuimos también a estuvimos en Malasia y estuvimos en ya no recuerdo Jakarta Indonesia estuvimos ahí también creo que es importante entonces que compitamos es bueno esos días Yo quisiera preguntarte por la conferencia de ayer en la universidad que como te fue con los alumnos y son más complicados los periodistas profesionales o los próximos Eran los potenciales futuros que van a estar ahí aquí enfrente No, bien la verdad que bueno tal y como está el país ahora mismo lo que hay que impulsar muchísimo a la gente joven a que se prepare a que se dedique a lo que le gusta y que son los que tienen que levantar poco a poco lo que los demás lo hemos dejado peor Y nada más la noche fue la gala de la LFP con los mejores del año no sé si usted está de acuerdo con los premiados que hubo si lo sabe más o menos y si el mejor jugador fue Cristiano Más o menos lo sé más o menos estábamos trabajando el partido de Sabader y analizando lo que pasó de 7 a 9 el domingo en Sánchez Pijuán pero me alegro por lo de Vaca me alegro y bueno y lógicamente pues todos los que han sido nominados o han ganado con el galardón conseguido pues porque se lo merecen pero bueno que no todos estábamos a lo nuestro La última y rapidita por lo menos por mi parte ¿habrá rotaciones mañana en la portería? Vamos a ver tenemos que fortalecer muchísimo la portería con Beto y con las alternativas a Beto Sergio jugó tres partidos lo hizo a un nivel alto y está en mucha disposición para poder jugar mañana pero todavía no lo tengo decidido que esa es la realidad pero sí que tenemos que buscar fortalecer la portería con Beto con Sergio Mariano ya vuelve también a entrenar con el grupo bueno entre todos tenemos que hacer que la portería sea fuerte y para eso necesitamos también que además de Beto haya también alternativas de juego para que también estén preparados para cuando ocurra que puede ocurrir veremos que poco pues situaciones adversas de lesiones chau y CC por Antarctica Films Argentina